Estamos de regreso, esto es Martinal, gracias por seguir con nosotros. Hoy tenemos la cita con el Dr. Gautreaux, que como cada semana está con nosotros para compartirnos temas importantes de salud. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de las patologías de la vesícula. Doctor, un placer tenerle con nosotros. Laura, un privilegio para mí, decía cuando nos tomamos la tradicional foto, que para mí es un honor estar entre estos dos titanes de la comunicación. Un honor de verdad. Y decíamos nosotros que el honor es nuestro. Fíjate, vamos a hablar hoy de la segunda cirugía más frecuente después de la apendicitis que ocurre en el abdomen, que es la vesícula biliar. Que les adelanto que no es un órgano vital. ¿Y qué es un órgano vital? Un órgano vital es un órgano que es fundamental para la vida. El corazón, los pulmones, el páncreas, el hígado. Y la vesícula tiene forma de pera, está por debajo del reborde costal, por encima del reborde costal derecho, que es lo que llamamos el hipocondrio derecho. Tiene un diámetro de 5 a 7 centímetros aproximadamente. Tiene un cuerpo, tiene un fondo y un cuello. Y tiene la capacidad de acumular de 35 a 50 cc de bilis. ¿Y qué papel funciona? ¿Qué hace la bilis? El papel de la bilis. La bilis es formada en la célula hepática que se llama el hepatocito y los lobulillos hepáticos. Se forma la bilis en el hígado que tiene cerca de 500 funciones. Esa bilis es llevada a la vesícula. Y entonces, ¿qué papel juega la bilis? Es fundamental para la digestión de las grasas que nosotros ingerimos. Entonces, muchas personas nos preguntan, doctor, y hay una enorme cantidad de personas que nos están mirando que están operados de la vesícula. O sea, que le hicieron una colexistectomía. Y ya es una cirugía muy sencilla porque se hace laparoscópicamente con los famosos hoyitos, que es la cirugía laparoscópica. Y este tipo de cirugía. Y entonces, ¿qué pasa cuando me quitan la vesícula? Bueno, cuando te quitan la vesícula, generalmente ya esa bilis no tiene a dónde ir como reservorio. Pero la vesícula viene siendo, yo se lo explico a la gente, como si fuera la cisterna de la casa, donde el agua se acumula y una bomba sube el agua para que tú te puedas duchar. Porque ninguna casa en este país tiene agua como que llegue a la ducha, a ningún nivel social. Pero aunque no sea, doctor, vital, ¿tiene alguna consecuencia en el largo plazo extirpar la vesícula? No, fíjate. Ninguna. No, lo que sí tiene es efectos secundarios variables. Por ejemplo, ¿quiénes son propensos a tener problemas de la vesícula y cuáles son los problemas de la vesícula más importantes? Son varios. Pero el más importante de todo es la formación de cálculos que se forman en la vesícula, que al ser expulsados, si son muy pequeñitos, pueden tapar el conducto biliar y producir el cólico biliar. Entonces, los colesistectomizados, los operados de vesícula, ¿qué hace esa bilis? Porque es fundamental para la digestión. Esa bilis va directamente al intestino desde el hígado y por eso muchas personas que nos están mirando, ahí la estamos mirando en pantalla, las vías biliares, muchas personas que están operadas de la vesícula se quejan de digestiones retardadas o de episodios de diarrea frecuente. Hay algunos que hay que darle enzimas digestivas posteriormente. Pero en sentido general, es una cirugía que devuelve la calidad de vida al paciente y es tan fuerte el motivo que te llevó a la cirugía que es un dolor insoportable. El cólico biliar, al igual que el cólico nefrítico, es un dolor prácticamente que tú no te puedes movilizar. Es una emergencia médica y ¿de qué están formados esos cálculos? Esos cálculos se forman de los pigmentos biliares que produce la misma bilis dentro de la vesícula por la descomposición de la hemoglobina y también por colesterol y pigmentos biliares que es lo que forman los cálculos. Pero aquí hay que hacer una pregunta inmediatamente. A usted, como ser humano, le quitan ese órgano que no es vital, usted dice, pero que sí es fundamental para la vida del ser humano. ¿Cómo debe alimentarse ese ciudadano? Porque si ahí se acumula la grasa y la bilis, ¿qué debe de hacer, qué debe consumir ese ciudadano para evitar consecuencias? Esa es una excelente pregunta, porque lo que quiero dejar en el ánimo del público, porque hay una enorme... Dijimos al principio del programa que es la segunda cirugía más frecuente del abdomen. Entonces, la bilis, que es lo que la vesícula acumula, es fundamental para la digestión, sobre todo de las carnes y de las grasas que nosotros... Si no, la digestión sería muy pesada. Lo que preguntaba Laura, en el sentido de qué pasa cuando te quitan la vesícula, esa bilis va a ir pura prácticamente al intestino y podría tener efectos secundarios. Pero, por ejemplo, en la mujer se presenta tres veces más problemas de la vesícula a nivel de colelitiasis que en el hombre. Tres más mujeres por hombre. ¿Cuáles son los factores que lo desencadenan en la mujer? La obesidad, el embarazo, la mujer embarazada después de algunos partos puede desarrollar esto, pero también el sedentarismo puede ayudar a que se formen esos cálculos que pueden producir el cólico biliar. Las personas que le hacen cirugías bariáticas y que pierden una gran cantidad de peso, esa bilis más espesa puede producir cálculos. Casi todos los bariátricos que tú conoces, todos casi han sido operados después de la cirugía bariátrica de la famosa manga gástrica de una colecistectomía. Pero, en sentido general, la vesícula produce una serie de síntomas, además de los cálculos, que es lo que todo el mundo conoce, se puede inflamar y se puede infectar. Que es lo que se llama colecistitis, que es inflamación de las paredes de la vesícula, que también es una emergencia médica porque el paciente debe ser hospitalizado. Y en una colecistitis, con la vesícula inflamada, no se debe operar el paciente, se debe tratar la inflamación, se debe internar el paciente, ponerlo en reposo, uso de antibióticos y posteriormente, entonces, sacar la vesícula. Cuidados, cuidados para evitar que te extirpen la vesícula y cómo llega a dañarse al ser humano una vesícula. Es correcto, es una muy buena pregunta. Son factores predisponentes. El sedentarismo, las personas que no caminan ni hacen ningún tipo de ejercicio. La dieta rica en colesterol, la mayoría de los cálculos pueden ser de colesterol y de bilirrubina. El aumento de los triglicéridos y del colesterol puede ayudar a que esa bilir se espese y haga que la vesícula se dañe. También tenemos los diabéticos. La diabetes tipo 2 es un preludio para tener problemas de la vesícula. Y sobre todas las cosas, la hipertensión arterial, una serie de factores. Pero más que todo, el sedentarismo y la forma en que esto puede afectar al ser humano desde el punto de vista de que la vesícula, sin ser un órgano vital, es un órgano que puede dañar seriamente la salud de una persona. Una vesícula maltratada, llena de cálculos, puede ser preludio de una afección muy grave que se denomina pancreatitis aguda, que es la inflamación del páncreas, cuando la bilis no puede salir porque el conducto, como ustedes miraron en pantalla, está taponado por uno de los... es como si fuera una tubería. Si un cálculo de eso sube en el momento en que tu digestión amerita, y lo estamos mirando en pantalla, que la vesícula se vacíe, fíjate que si ese cálculo se enclavó en el conducto cístico, que son las vías biliares, ese paciente, además del dolor, se puede poner amarillo, que es lo que nosotros denominamos una ictericia obstructiva. La ictericia obstructiva se puede resolver antes de la cirugía, porque esto puede inflamar el páncreas en sentido general, y el páncreas sí es un órgano vital, y la pancreatitis aguda puede ser necrosante, que pudiera ser mortal en muchos casos. Y antes de que entren ya estas crisis agudas, doctor, ¿hay algún síntoma previo que se pueda identificar? Ustedes están haciendo preguntas médicas, son preguntas muy orientadoras. Definitivamente, si el paciente va a comenzar a sentir antes del cólico biliar, digestiones retardadas, o sea, que comen y todavía se sienten tres o cuatro horas llenos, por la espesa, la vías se pone espesa en la medida que no puede salir rápidamente para suplir las enzimas del intestino hacia el intestino delgado, y esto es una de las características que puede ocurrir. Posteriormente, comienza como una penita, hay un signo muy importante, que nosotros, el diagnóstico es a base de una sonografía, una tomografía axial computarizada, definitivamente, antes de mandar a apoderar al paciente, pero hay algo importante. Hay un signo que cuando el paciente llega al consultorio con el dolor, que se llama el signo de Rider, que es con la punta de un dedo, no palpando como así, palpando, sino con la punta de un dedo, nosotros hacemos presión y le decimos al paciente que respire, y en la expiración, el choque de la vesícula inflamada con el dedo, para automáticamente la respiración, y este signo de Murphy, es prácticamente lo mismo que el signo de McBurney en la apendicitis, cuando se presiona, es por la infección que ya tiene el órgano, y solamente con tocar el dedo, nosotros ya sabemos que ese es un paciente, que debemos comprobar el diagnóstico, no porque el signo de Murphy esté positivo, lo vamos a mandar a operar, hay que hacer una sonografía abdominal, y va a depender muchas veces, todo el que tiene cálculos tiene que operarse urgentemente, todo va a depender del tamaño de los cálculos. En el caso de que haya cálculos que se hayan formado en un tamaño considerable, en relación con el conducto, que sabemos que no lo va a taponar, ese paciente podría esperar, debería perder peso, si está en sobrepeso, debería controlar su diabetes, si es diabético, debería controlar su dieta, como dice Alberto, controlando sobre todo el exceso de carbohidratos y de grasas saturadas, porque el colesterol se forma en el hígado, y es precisamente ese exceso de colesterol en esa bilis, lo que hace que esos cálculos se puedan formar. Entonces, esos pacientes tienen que tener una alimentación permanente. Totalmente, sobre todo los primeros, esa fue la pregunta que me hizo Laura, sobre todo en los primeros seis meses de la post-colesistectomía, que es la cirugía de vesícula, el paciente puede experimentar alguno que otro digestiones retardadas, como esa bilis va muy pura, directamente porque la vesícula reposa en lo que es necesario, aquí la bilis va directamente para suplir las necesidades de que nosotros tenemos que digerir nuestras digestiones, sobre todo de las grasas de las carnes y de las grasas saturadas que ingerimos, pues este tipo de pacientes en ocasiones se puede dar ese tipo de quejas, de sensación de pesadez, molestia, diarreas o esteatorrea, que es lo que se puede ver, ese tipo de pacientes va a tener evacuaciones que la puede mirar como grasosas, que es prácticamente... Es una operación simple, es una operación... Súper sencilla, súper sencilla, es una operación en manos expertas, la cirugía de la paroscópica ha tenido una evolución impactante, y hasta la oncología, las cirugías de cáncer se están haciendo a través de la cirugía de la paroscópica, ha sido una revolución de un antes y después, ¿por qué? Porque es una cirugía mínimamente invasiva, con tres puntitos, se echa y se dilata en la parte del abdomen, entre la parte donde nosotros tocamos y el peritoneo, y esa cirugía, que no va a durar más de una hora, va a acortar el periodo de hospitalización del paciente, que es el verdadero avance de la... Pero tiene que hospitalizarse, sí. Obligatoriamente, tiene que... Pero una cirugía, cuando la época de nosotros era un, como decimos popularmente, era un zajazo de aquí a acá, aquí con tres puntitos, el paciente se va a quedar reposo, un paciente que se opera a esta hora de la mañana, con una muy buena evolución, se pasa un par de horas en cuidados intensivos, y posteriormente, 24 horas después está en su casa, y a la semana está haciendo vida normal. Antes, una colesistectomía era un mes, que el paciente tenía que estar 4, 5 días hospitalizado, y posteriormente no podía hacer vida normal hasta un mes. En una semana, el paciente con una laparoscopía puede realizarla. ¿Con qué frecuencia se ve en la práctica normal? Ya no te digo la frecuencia respecto a mujeres y hombres, pero en sentido general, ¿cuál es la prevalencia que hay en la población dominicana? Excelente pregunta. Todo lo que significa, por eso hemos hecho énfasis en tres ocasiones, en los factores desencadenantes. Hay factores desencadenantes que ayudan a que la vesícula se dañe, y la vesícula se daña cuando la bilis comienza a tener alteraciones, porque la vesícula no produce bilis, la vesícula simplemente recibe la bilis del hígado, la acumula y la envía cuando tú comes grasa, o que te comes un dulce, o comes una fritura, o comes cualquier tipo de comida fuera de que no sea una dieta muy suave, inmediatamente el intestino delgado pide que no pueda digerir esa grasa, y esa es la labor de la bilis a través de los conductos biliares, el conducto cístico, el conducto común, y es a través de ese conducto que nosotros logramos que esa bilis pase al intestino y se haga una digestión factible. Pero es súper común que los factores desencadenantes, cuando tú ves a una persona pasada de peso, cuando tú ves a una persona que no quiere caminar, una persona sedentaria, una persona con hábitos tóxicos, una persona que tiene una dieta completamente desbalanceada en cuanto a lo que significa exceso de hidratos de carbono, los hidratos de carbono son fundamentales para la vida, pero comidos en exceso, o ingeridos en exceso, todos sabemos lo que son hidratos de carbono, el arroz, el pan, los dulces, todo eso es la energía del cuerpo que nosotros le aportamos, pero cuando tú ingieres más carbohidratos de lo que tu cuerpo necesita, el cuerpo asimila los carbohidratos que quiere para su desenvolvimiento feliz y el resto lo vas acumulando en las grasas y lo vas acumulando en lo que nosotros llamamos los chichos. Ese abdomen globuloso es uno de los abdómenes más peligrosos que puede ser, incluso, esto es importante que ustedes lo entiendan, para que la gente comprenda que un estilo de vida saludable es fundamental para una buena salud. Un chicho, como decimos posteriormente, es un factor de riesgo cardiovascular para un infarto agudo del miocardio y para el daño cerebrovascular, no solamente para la nutrición. Y entonces, una dieta adecuada definitivamente y una dieta a base de ejercicio va a tener libremente ese paciente que tener una vida completamente normal. ¿Hay estadísticas de personas en el país que pudieran no tener la vesícula? Fíjate, si nosotros hiciéramos una encuesta vía telefónica de cada 20 personas que llame, por lo menos 12 están operadas de vesícula. Es la segunda cirugía más... ¿De 20, 12? Mínimo. ¡Wow! Hay una enorme cantidad, sobre todo en la República Dominicana, esta es una muy buena oportunidad de ustedes y mía para poderle llegar a los hoteles evidentes. Nosotros tenemos un gran aumento en la calidad de vida del dominicano con la dieta tan de grasa saturada que tenemos. La obesidad en República Dominicana está súper elevada y la consecuencia más importante de la obesidad en hombre y en mujer es la diabetes tipo 2, es la hipertensión arterial. De 100 dominicanos, 34 somos hipertensos. Eso es alarmante, ¿eh, Laura? De 100 dominicanos, 34 somos hipertensos. Y de cada 100 dominicanos, 14 somos diabéticos. Entonces, la diabetes, la hipertensión, la calidad de vida y la enorme cantidad de grasa saturada que ingerimos los dominicanos, nosotros en sentido general no tenemos una dieta saludable a nivel de la población. La obesidad aquí, tú ves la enorme cantidad de personas y cómo hay cantidad de personas que están llegando a obesidad mórbida. Una cosa es que tú tengas 8, 9, 10, 15, 20 libras de exceso de peso, pero con la masa corporal, después que pasó de 32, que depende de la estatura del paciente y de la contextura física, y si llega a 40 ya es mórbida. Y la obesidad mórbida es prácticamente tú estás en un volcán hacia la muerte. Porque un obeso mórbido que no toma medidas adecuadas, lamentablemente, un obeso mórbido me refiero a 250, 300 libras, lamentablemente es prácticamente cuestión de tiempo, es una bomba de tiempo que va a explotar. Y lamentablemente son gente jóvenes, son muchachos jóvenes, y la obesidad, llamo la atención de que la obesidad, la diabetes nos está arropando, está creciendo permanentemente. Permanentemente se calcula, por ejemplo, estadísticas serias del país más desarrollado del mundo, que en los Estados Unidos, para el 2030, el 14% de los niños que tienen hoy entre 8 y 14 años van a ser obesos mórbidos. Y eso es muy preocupante, porque es una sociedad de un consumismo de grasa saturada enorme. ¿Qué es lo que prima en los Estados Unidos? No es la comida saludable, es la comida chatarra. Toda esa serie de hamburgues, papas fritas, las cocalecas que cogen los niños, la cantidad de dulce que se le da, las colas que son riquísimas en azúcar, le hace muchísimo daño. Las mamás, tú que eres una mamá joven con niños jóvenes, debieran comenzar a pensar que esas bebidas carbonatadas con esa enorme cantidad de dulce, no solamente pueden dañar en futuro de la salud de sus hijos en los próximos años, sino que también van a afectar la dentadura. El exceso de dulce en un niño entre 8, 9, 10 años o de 4, 5, 6 va a afectar su dentadura y va a ser el futuro de lo que va a ser un ser humano con complicaciones importantes. Doctor Gautreau, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es un honor tenerlo siempre aquí. Señores, así concluimos la consulta con el doctor Gautreau, en esta ocasión hablando sobre los problemas de vesícula. Gracias, doctor. Así vamos a una pausa, pero enseguida volvemos. No se vayan.